Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de las lluvias de barro o las lluvias de sangre, como las están llamando en España, especialmente en el área que está en la costa mediterránea. Los grandes suscriptores del canal me han compartido material o por lo menos me han dado reportes de la actividad que sucedió quizás hace un par de semanas atrás. Y pues quise hacer una investigación, indagar un poco en los datos y traerles a ustedes lo que encontré. Bueno, estos son los reportes que se daban en Twitter acerca de esa tormenta o lluvia de barro. Como pueden ver, el agua tiene pues una mezcla ahí de agua con lo que llaman el barro. Se le está achacando esto al Sahara, ya vamos a hablar un poco de eso. Por acá otro reporte más. Estamos viendo los pisos después de una lluvia con la arena o el barro. Por acá marcas, también nublado se ve, que se está haciendo muy común. Un cielo muy nublado, tapando el sol. Cosas que hemos visto quizá en 2020 también. Yo recuerdo que quería hacer observación celeste y por tres semanas el cielo estuvo completamente nublado. Pero bueno, volviendo a Barcelona, Cataluña y a España. Incluso Gerona también, que es donde recibí reportes. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Por acá tengo de la vanguardia. El título dice, la lluvia de barro más intensa en la costa mediterránea en tres años. Nos están diciendo que desde el 2018, de hecho, no se observaba de una manera tan intensa. O sea, en 2018 pasó algo más o menos intenso. Estuvo como normal y en febrero del 2021 se intensificó. Entonces, estamos hablando de tres años, por lo menos de observación. Sin embargo, de lo que he indagado, esto es de siempre. Hay picos de actividad de tormentas de barro y después hay como actividades menores. Ok, esto es del 6 de febrero. Primero, Alicante, por acá tengo, bueno, nos están hablando acá que es el paso de un frente y el arrastre de materia en suspensión sahariana en las capas bajas de la atmósfera. Después, más para acá, nos dan un poco más de pistas históricas. Las lluvias de barro o de sangre, como también se les llama, muestran una tendencia creciente desde 1990 en España. Sin embargo, nos dicen acá que representa una de evidencias de cambio climático porque supone una presencia cada vez más frecuente de flujos del norte de África en el sur de Europa y la cuenca del Mediterráneo. Entonces, como siempre, vamos a ver aquí que la narrativa va a ser dárselo o culparle al cambio climático de que es culpa del hombre, ¿no? Y que no hay nada que la tierra no haga, ¿verdad? Ahora, dejo claro, creo que ya varios del canal conocen un poco más o menos mi opinión. No estoy ignorando el proceso de la geoingeniería. Yo siento que la geoingeniería quizá tenga una agenda más grande que es simplemente dañar al ser humano. Creo que están buscando hacer algo allá arriba en el cielo y como efecto secundario viene el efecto a la salud que es como que si no les importara lo que pase con el resultado de los químicos que ponen arriba. Parece, yo presiento que están aprovechando energía, están haciendo investigaciones que son más importantes y obviamente la salud del ser humano queda como de lado. Entonces, partiendo de esa premisa, me parece que quizá la tierra sí está forzando cosas y de ahí se guindan de alguna manera las élites para ver qué pueden hacer, qué pueden investigar. Por lo menos esa es mi apreciación. Sé que hay otras opiniones y pues también las respeto. Pero partiendo de esa premisa, me gusta ver el proceso cíclico de esto, ¿no? Entonces es interesante que nos salen de 2018, nos regresan hasta 1990 y nos vamos a regresar aún más. Pero antes de regresarnos en la historia, esto no solamente llega a las costas españolas, pero también llega a Francia. Y esto es de hecho del primero de marzo, un poco más reciente. Dice que el efecto boomerang del polvo del Sahara cargado de radioactividad de pruebas nucleares. Ahora, al parecer han encontrado en la sustancia de polvo o de barro, ya cuando se seca, el hallazgo de un material radioactivo. Bueno, aquí está más o menos una foto de lo que es Francia. Luego por acá se nos habla que la Asociación Francesa por el Control de la Radioactividad del Oeste ha medido niveles anormales de cesio-137 en el polvo del Sahara que llegó a Francia y Suiza el mes pasado. Dice por acá, se trata de valores no peligrosos para la salud, pero encierran una ironía. Proceden de ensayos nucleares realizados por Francia en el desierto de Argelia en los años 60. Ahora, le están echando la culpa a Argelia o lo que estaban haciendo en Argelia. De hecho, nos vamos a ir acá a una... Bueno, aquí hay otra más de lo que es la nieve con la tonalidad como de arena también, probablemente las partes altas. Pero bueno, acá dice Argelia pide reparación. Cuando escuchamos esa palabra, por lo menos acá en Estados Unidos, siempre significa dinero. Significa la transferencia de un gobierno, de un grupo a otro grupo, dice que para reparar los daños. ¿Será que andan buscando una transacción monetaria? Porque, bueno, todo lo que hemos visto este año a nivel de gobiernos es básicamente eso, transferencias de riqueza de un lado para otro en medio de toda una necesidad. Pero bueno, eso podría ser la razón. Ahora, les digo esto porque en los estudios que encontramos no hay pruebas de cesio en estas tormentas. O sea, si hubiera cesio de hace 60 años, podríamos decir que hubieran caído en las tormentas de hace 20 años también. Pero lo cual no es así según los estudios que tenemos por acá. Ahora, el primer estudio que les quiero mostrar es este. Se llama Las lluvias de barro, análisis estadístico de una serie de 43 años en Barcelona. Se está hablando desde 1944 a 1986. Después otro estudio que se llama Las lluvias de barro y el transporte y deposición de material sahariano sobre el noreste de la península ibérica, escrito en 1999. Y que nos habla de dos incidentes importantes de lluvia de barro. Primero, nos devuelven a la historia, tanto en 1926 como en 1930. Y dos más recientes, que serían el 4 de noviembre de 1984 y el 21 de marzo de 1991. Para verlo un poco más claro, les preparé estos gráficos donde vemos aquí el ciclo solar. El primero que nos reportan es en 1926 y 1930. Son, al parecer, dos incidentes intensos de lluvia de barro en Barcelona o en la costa mediterránea de España. Ahorita vamos a hablar de los números. Al parecer, el segundo fue más alto que el primero. Luego, estos estudios nos hablan de la actividad desde el 44, 1944 hasta 1986. Como ustedes pueden ver, es algo normal que se da en España o en esa parte de la costa donde lo rayado del día son episodios. Digamos que el día está seco, viene una lluvia normal, quizá de una hora, media hora y deja, pues, el sedimento ahí, ¿verdad? Y lo que está en blanco son días de lluvia. O sea, que empieza a llover desde temprano, no para y es continuo. Como pueden ver, se ve como un ritmo normal y sí hay una alzada en 1983, 84, 85 y 86 de actividad de lluvia de barro. Luego, lo más reciente que seguiría según el estudio es una en 1984 y después una en 1991 que es la que los periódicos nos mencionaron. Los periódicos y las notas periodísticas simplemente se fueron a esta de acá, pero no nos hablaron del 84 y mucho menos del 44 y mucho menos del 26 o del 30. Este estudio, por ejemplo, el que les estaba hablando se realizó entre 1984 y 1998 con esos dos puntos siendo los más altos. Y luego, como para darles un poco más de referencia, se empezó a ver un aumento de lluvias desde 2018 del polvo sahariano ahí en la costa mediterránea de España o se reportó una actividad muy intensa en el 2021. Ahora, volvamos a los artículos. Este explica muy bien el de las lluvias de barro. Algunas cosas básicas de este proceso me gustó mucho y quiero leérselos así rápidamente. Dice que las llamadas lluvias de barro son en España y en otros países europeos del área mediterránea un fenómeno conocido por parte del gran público. Y este estudio fue escrito, como les dije, cerca de 1986. O sea, para 1986 nos dicen que es un fenómeno conocido por parte del gran público. Sin embargo, los periódicos o las notas periodísticas solamente se devolvieron a 1990. Es interesante que la gente en el 86 decía que estos eran pues fenómenos normales. Luego dice por acá que afortunadamente en el último cuarto de siglo se han llevado a cabo estudios más profundos y generales, lo cual es cierto. En los estudios que he leído no había interés anteriormente como para ver por qué se da esto, qué patrones hay, ese tipo de cosas. Después aquí es muy informativo. Dice origen y características de las lluvias de barro. La lluvia de barro puede definirse como una lluvia en sentido lato, preferentemente lluvia o chubasco, cuyas gotas arrastran a su paso por la atmósfera partículas finas de polvo depositándolas en el suelo. Si la precipitación cae en forma de nieve, se producen las llamadas nieves coloradas o manchadas, conocidas en áreas montañosas como Sierra Nevada, los Pirineos o los Alpes. Un fenómeno distinto a las lluvias de barro, aunque similar en cuanto a su origen y a muchas de sus características y consecuencias son las precipitaciones o caídas secas de polvo, a menudo imperceptibles en Europa que suelen por tanto pasar inadvertidas. Quiere decir que puede caer en tres maneras, en forma de nieve, en forma de lluvia, que es lo que estábamos viendo aquí en Barcelona hace unos días atrás, o simplemente de manera seca que es cuando no se pueden percibir. Quizá la cantidad sea igual, pero quizá con la lluvia se puede notar más, ya que quizá el agua lo que hace es poner el barro en un lugar específico por un tiempo prolongado, mientras seco quizá el viento se lo va a llevar. Ahora, con esto del viento, hay un artículo muy interesante que leí por acá, dice que ¿por qué está aumentando la velocidad de los vientos en la Tierra? Resulta ser que el estudio se basó en el análisis estadístico de registros recopilados entre el 78 y el 2017 por cerca de 9000 estaciones meteorológicas. Al parecer los vientos estaban calmados, dice que en las regiones de latitudes medias del hemisferio norte las velocidades del viento se incrementó tres veces respecto al descenso observado del 78 al 2010. O sea, el viento estaba calmado casi que en un trayecto de 30 años, el viento se calmó y ahora ha estado un aumento. Yo personalmente no sé la razón científica por qué el viento se mueve o qué lo causa, pero si lo vemos de una manera cíclica, está aumentando. Ahora, puede ser que ese aumento esté muy relacionado a lo que pasó hace 100 años, como ya les voy a comentar. Ahora, siguiendo con esto, dice, estas partículas están más o menos en suspensión en la atmósfera o son levantadas del suelo por el viento. O sea, el viento es el que va a levantarlo, se va a la atmósfera y después se va a cierto lugar, el mismo viento lo va a empujar, ¿no? Pues esto confirma este tipo de proceso. Aquí nos habla del transporte del polvo, nos habla de la velocidad y de la dirección del viento. Dice que una lluvia de barro ligera, seguida por un fuerte chubasco sin carga sólida o un chubasco que empiece siendo de barro a lavar el polvo de la atmósfera para luego continuar sin mezcla de tal polvo. Una vez limpia aquella, puede no dejar las típicas manchas de color ocre o marrón sobre las superficies. Básicamente, que la lluvia cae con barro y la que sigue no tiene barro y quizá lava el barro, ¿no? Que por ahí está la dificultad. Quizá no pudieron medir en el pasado o lo ignoraron. Lo cual me parece un punto importante, ¿no? El segundo estudio. Ahora, este se me hace muy interesante tanto el A como el B porque Cádiz está en esta parte. Ahorita vamos a hablar de Cádiz. Ya que le están achacando esto a Argelia y a Marruecos y al Zahara. Sin embargo, algo pasó en Cádiz. Quiero compartirles por acá. Se llama Accidente de Acerinox. El accidente de Acerinox fue un incidente de contaminación radiactiva en la provincia de Cádiz. En mayo de 1998, una fuente de Cesio-137 logró pasar a través del equipo de monitoreo de una planta de procesamiento de chatarra de Acerinox en la localidad de Los Barrios. Cuando la chatarra fue derretida, el Cesio-137 ardió y causó una nube radioactiva. Nos están hablando de Cesio y quería darles un poco la referencia química del asunto. Nos hablan de los isótopos. Ahora, ¿qué es un isótopo? Según la química, es el mismo elemento pero con diferente masa. O sea, ya ven que el átomo tiene neutrones, protones y electrones. Los neutrones y protones hacen la masa. Entonces, de repente, los neutrones son más grandecitos, entonces, se hace más grande el átomo. Y de ahí que están los tres tipos acá de... o cuatro tipos de isótopos. La entrada española de Wikipedia no nos dice esto pero la de inglés sí nos dice esto. Que la fisión del uranio 235, o sea, cuando tratan de partir nuclearmente este elemento, uno de los resultados es el Cesio-137. O sea, es el resultado de un proceso nuclear. No puede ser natural. Cuando dicen que se encuentra Cesio-137 y se lo están achacando a lo que hacía Francia en Argelia hace 60 años, me parece interesante porque están ignorando lo que pasó en España, en Cádiz, en el 98. Los periódicos nos hablan que desde el 91 para acá la intensidad de las lluvias de barro empezó a verse más a menudo. Sin embargo, en el 98, cuando este estudio termina, ocurre la explosión en Cádiz y no sabemos más de lluvias hasta lo que se está reportando ahora y nos dicen que en Francia se está reportando Cesio-137. Se lo achacan a algo que pasó hace 60 años pero están ignorando completamente lo que pasó en España, el accidente de Aserinox y este no fue el único. De hecho, hubo otros accidentes, uno en Brasil y otro en Ucrania donde el Cesio-137 fue el resultado del accidente. Entonces, son accidentes más recientes y por lógica yo puedo ver que si fueron recientes entonces quizá el Cesio que se está llevando en esas tormentas o que está cayendo por medio de estas tormentas o esta lluvia es de lo más reciente no de lo más antiguo, ¿verdad? Igual, me parece que esto tiene agenda política definitivamente y cuando nos hablan como les conté de reparaciones no sé, sospecho que es un asunto de transferencia de fondos como lo hacen muy bien las élites. Continuemos con este estudio, ¿por qué? Porque este estudio nos enseña todos los elementos que se encontraron en las observaciones que hicieron casi por 15 años y ninguno de ellos es Cesio. O sea, antes del 91 no Cesio. Si hubiera sido lo de Francia en Argelia se hubiera encontrado pero no se encontró. Entonces, la pregunta es ¿por qué Francia quiere ligar esto a Argelia? Bueno, ahí se los dejo a ustedes si son de esa área para que nos expliquen un poco más. Este estudio nos devuelve a dos episodios como les dije España en el 26 y en el 30 me metí a averiguar qué estaba pasando en esos años me encontré con que los vientos estaban muy rápidos y muy violentos no solamente en Europa pero también en América por ejemplo en 1926 que es uno de esos años nos hablan de tormentas de polvo en el estado de Washington de Estados Unidos ese fue un artículo que encontré no les voy a leer pues el contenido pero sí les digo que se están reportando cosas así en el 26 que es el mismo año donde se están reportando lluvias de barro en España y en Estados Unidos en la costa pacífica teníamos tormentas de polvo no muy comunes en Estados Unidos al parecer pero bueno hace 100 años sí luego en el 26 por acá dice que en México se estaba plantando vegetación en el antiguo lago o en la cama del lago Texcoco de México ya que querían evitar las tormentas de polvo que se estaban originando ahí o sea México estaba batallando con tormentas de polvo en 1926 quiere decir que el viento probablemente estaba muy rápido después disminuyó su velocidad y en los 30 años que nos habló este artículo que se disminuyó la velocidad del viento probablemente sí aumentó después disminuyó y ahora está volviendo a aumentar en 1926 tormentas de barro causan daños en las cosechas este es el estado de Minnesota Dakota del Sur y Iowa de hecho aquí hay algo muy interesante el presidente de la Federación de Agricultores dice que fue la peor tormenta que se ha visto de barro que me quiere decir eso que los vientos probablemente estaban más rápido y más violentos de lo normal y causó pues estragos en el lado de América en el 30 en América teníamos tormentas de polvo también en Estados Unidos en Dakota del Norte aquí nos están hablando de que la velocidad era de 52 millas por hora dice que la lluvia trajo la precipitación más alta a ese pueblo luego otro más para más o menos decirles que en 1930 en Oklahoma dice que hasta salió en un libro de aunque usted no lo crea que llovió barro en Oklahoma algo muy anómalo dice por acá que se reporta lluvia de barro en Oklahoma en 1930 causada por un viento de velocidad de 50 millas por hora que tomó el polvo lo levantó a 5000 pies y con una velocidad de 82 millas por hora en esa altitud la humedad en el aire causó que ese polvo se convirtiera en lluvia de barro ahora con esto de la historia me encontré también esta publicación de Barcelona o Cataluña se llama Juventud ilustrada en la biblioteca de España del 6 de enero de 1906 eso es incluso todavía más atrás de estos eventos del 20 resulta ser que hay una sección de meteorología nos hablan de hecho de varias lluvias extrañas por ejemplo lluvia de piedras lluvia de diamantes lluvia de plata hasta nos dan años pero después tienen una sección de lluvias de barro incluso antes nos hablan de lluvias de cenizas será de los volcanes esto me hizo pensar en toda la actividad volcánica intensa que hay en este momento y que si eso lo veremos pronto lluvias de ceniza es algo también de prestarle atención dice que las lluvias de barro son más raras que las precedentes pero se han observado en Inglaterra y en otros varios países o sea que todavía a principios del siglo 20 no eran tan frecuentes pero la gente conocía de ellas pero recuerden esto fue antes de las lluvias intensas del 26 y del 30 lo que me hace a mí pensar que quizá veamos un ciclo de 100 años con esto quiero volver y cerrar con los gráficos como les dije por acá atrás la gente decía que no eran muy frecuentes las lluvias de barro sin embargo pasó un periodo empezó a aumentar y en 1926 reciben una gran lluvia de barro ahí en Barcelona luego cuatro años más tarde otra más que de hecho aquí la medida se las puse es muy alta realmente no sé si son gramos por metro a nivel de comparación podemos decir que la segunda fue más alta que la primera luego nos dan este reporte de lluvias de barro incidentes de lluvias de barro y hay un aumento grande en los 80 en el 85 86 luego de hecho en el 84 se reporta una muy grande de 16 menor de hecho a la de 32 que vimos anteriormente luego en el 91 una un poco más grande pero no tan grande como la del 30 lo que me hace pensar que no hemos visto quizá una tan grande como la de 1930 quizá la veamos en el futuro y este es el escenario futuro el que tenemos ahora 18 y 21 se me hizo muy curioso que se empieza a ver una intensidad en un bajonazo de ciclo solar lo digo porque en 1926 aún no fue digamos un inicio de ciclo pero fue al lado izquierdo del pico y al lado derecho del pico solar se da otra lluvia será que estamos empezando una etapa aquí intensa y al final del ciclo 25 veamos una actividad intensa también de lluvia de barro por lo menos parecería que ese es el patrón pero bueno no sabemos el futuro simplemente quería compartirles aquí la parte histórica la prensa miente cuando nos dice que desde el 90 se han registrado y no se van más para atrás será porque lo de Francia está ahí de por medio cuando tenemos el incidente en Cádiz que es más reciente que posiblemente si hay cesio en esa lluvia es de lo que pasó en España y en otras explosiones también nucleares pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte darle campanita para notificaciones darle me gusta comentar o compartir hasta la próxima no olvides suscribirte